¿Qué es la arquitectura sustentable? Crear espacios únicos e inspiradores es ya una tera difícil. Ahora imagínate idear lugares que, 1. Produzcan el menor impacto posible en la naturaleza que los rodea considerando las condiciones climáticas y ecosistemas. 2. Que creen y refuercen la idea de ser conscientes con el medio ambiente tanto en los habitantes como en la comunidad que los rodea. 3. Que utilicen materiales de construcción que consuman la menor cantidad de energía posible. 4. Que implementen tecnologías que ayuden a controlar el uso de electricidad con energía renovable. Y 5. Que garanticen la seguridad y comodidad de los residentes. Si hablamos de sostenibilidad, también entra la sociedad en juego, donde la economía de la comunidad en la que se edifica debe ser considerada para obtener un beneficio común. La arquitectura sustentable comenzó a gestarse en los años 60 y 70 tras el concepto de construcción verde, el cual surgió gracias a los movimientos ambientales que se manifestaron durante esa década en adición con el alza en el precio del petróleo, lo que llevó a investigar nuevas formas de eficiencia energética con fuentes renovables. Pero fue hasta la década de los 90s que el movimiento se formalizó con la unión de instituciones, asociaciones de arquitectos y comités ambientales. Actualmente existen certificaciones que prueban la sustentabilidad en construcciones arquitectónicas a nivel global. Con todo esto, quiero decirles que solo tenemos un planeta y creemos que es responsabilidad de todos cuidar de él desde las diferentes áreas de desarrollo humano que existen en sociedad. ¡Gracias!